¿Quiere presentarlo a usted, Tifi Alcázar? Sí, la vamos a presentar o no. Preséntate vos, dale, a ver. ¿Quién sos? ¿Qué haces? Hoy te hacemos trabajar. Bueno, soy Belén Gianniso, ustedes me conocen. Soy dueña de Ismael Impresiones. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Hace muy poquito que arranqué con todo el emprendimiento. ¿En Facebook y en Instagram te encontramos así como Ismael Impresiones? No hay impresiones. ¿En los dos lugares igual? Sí. Perfecto, me encantó el logo. Está buenísimo. Lo estamos viendo por la 105.com.ar. Lo hago yo también. Ah, me encantó. O sea que le salió barato el emprendimiento, entre todos ellos hizo el logo, hizo el nombre. Me encargo todo yo. Una genia. Es una genia porque además, Belén, contanos antes de que surgiera este nuevo emprendimiento, ¿qué hacías o qué hacés también? Bueno, soy mamá principalmente. Sí. Tengo dos hijos y, bueno, busqué la manera de poder hacer algo desde casa, cuidando a los niños yo. Ya que, bueno, no conseguía un trabajo acorde a lo que tenía que pagar niñera y demás. Sí. Así, bueno, empecé así. El proyecto de Ismael arrancó cuando me propusieron sacar fotos en el Babi Fútbol de Deportivo. Uh-huh. En una cámara de fotos tenía la impresora, así que, bueno, me propusieron eso y empezó desde ahí. Y las cosas fueron sumiendo las demás cosas. Empecé a hacer impresiones en general. Claro. No era para cumpleaños, eventos. De hecho, ahora me hizo unas etiquetitas para unos vasos. Ay, me encantó. Sí. Pero, ¿para tu Baby Shower? ¿Para otro? ¿Para una fiesta? ¿Para qué? No, no, para el mío no es para otro. Ah, ok. Hay un lío con los Baby Shower que lo podemos hablar en otro momento. Bueno, dale. Miedo. Sí, después que terminemos la nota lo podemos hablar. Sí, sí, nos estabas contando, Bel. Sí. Sí, arrancó desde ahí, bueno, voy haciendo todo lo que se dé, me animo y lo hago. Perfecto. Mientras me guste a la gente y lo pueda hacer, bienvenido sea. Me encantó, buenísimo. Bueno, entonces, etiquetas sabemos que haces seguro. Armas tu propio logo, eso seguro. O sea, creatividad tenés seguro. Bien, y aparte también vendés ropa. Vendo, sí, por encargue, vendo calzado, ropa, también otro emprendimiento que, bueno, hay un grupo privado de Facebook que se llama Mon Casares, que ahí voy publicando todo lo que es respecto a lo que es ropa y calzado, que es todo por encargue. Bien, perfecto. También algo que eso lo vengo haciendo ya hace más tiempo y, bueno, me viene bastante bien con eso también. Sí, exactamente, porque viene a full. Ah, full. Es a toda pila, sí. Y contame, Belu, ¿con quién vivís? ¿Estás con tus dos hijos? Sí, vivo con mis dos hijos, tengo un niño de seis años y un bebé de ocho meses. Sí. Y vivo con mi pareja, el papá de mis niños. Sí. Que, bueno, él es el que tiene un trabajo fijo y yo trato de aportar desde lo que hago de casa. Exacto, re bien. Y, ¿cómo fue, o sea, tuviste que hacer algún curso para aprender esto? ¿Siempre te gustó lo que es gráfica, lo que es, no sé, todo lo artístico? ¿Cómo fue ese...? Sí, desde chica siempre me gustó todo lo que es respecto al arte. Claro. Siempre me gustaba hacer artesanías, un tiempo hice souvenirs en Porcelana Fría, siempre busqué hacer algo, me gusta todo lo que es respecto al arte. Y, bueno, siempre lo que no sé, busco tutoriales, curso no hice, no he hecho hasta ahora, pero busco tutoriales, internet tiene de todo, así que... Tiene de todo, tal cual. Tiene de todo lo que por ahí no sé, así que desde ahí me voy manejando. Totalmente, perfecto. Buenísimo. ¿Y por qué el nombre es Mail? Eso me... ¿Qué primero? ¿Sabes? Muchos saben lo que significan, otros no, pero en inglés... Surgió de lo que te contaba de las fotos. Sí. Sonríe. Surgió desde ahí el nombre, digamos. Y bueno, lo de las fotos lo dejé un poco de lado porque me viene mucho mejor lo que es las impresiones para eventos, así que queda el nombre. Smile. Me encantó, pero además es como vos decís, sirve para fotos, sirve para esto, porque además cuando vos das, por ejemplo, en este caso, calcomanías o alguna de esas cosas o ciertas impresiones, es para sacarle una sonrisa al otro, o sea, está bueno también. Y los materiales, ¿los compras acá, los mandas a pedir? ¿Cómo es? No, los compro por internet, los mando a pedir. Claro, genial. Me conviene, me sale mucho más económico y puedo vender más económico yo también a la gente, así que me conviene comprarlos en internet. Claro, me encantó. Y, ¿cómo haces? Porque ella me dice ayer, yo quiero estar en el programa, pero mi bebé está todo el tiempo conmigo. Ah, tipo mi bebé está. Por ejemplo, que yo no puedo hacer nada porque mi bebé está encima, ok. Entonces eso, ¿cómo haces? ¿Cómo te arreglas para poder hacer estas cosas? Como pregunta Estefi. En este momento debería hacerlo dormir antes de que me llamen. Y generalmente cuando se duerme, en los momentos que se duerme. A la noche, a la hora de la fiesta y bueno, mientras lo voy entreteniendo. Va pasando de un lado a otro el bebé. De la sillita al corralito, del corralito al andador y así va pasando para poder entretener, para poder terminar los trabajos y llegar a tiempo. Re bien, la verdad que re bien. Perfecto. Habías dicho la edad y yo por ahí se me fue con todo lo que estábamos hablando. ¿Cuántos años tenés? Sí, 26. Perfecto, bien. Porque por ahí viste algunas cosas, vas pensando en todo lo que puedes hacer, en todo lo que le puedes pedir y hay datos que se te vuelan. Tal cual. Entonces, por eso volví a preguntar. Porque además, siempre nos gusta saber la edad, no para decir, ah, sos grande, sos chico, sino para saber que a cualquier edad se puede emprender. A cualquier edad uno puede hacer lo que quiere, lo que tiene ganas. O puede hacer algo que le gusta. O lo puede complementar con algo que le sirve económicamente y algo que le gusta también. O sea, puede hacer ambas cosas. Por eso siempre me gusta preguntar la edad. Y además, como vos decís, por ahí, bueno, mi pareja tiene un trabajo fijo, yo tengo esto que me gusta. Entre los dos podemos. Y por ahí va por ese lado también. O la familia ayuda cuidando al bebé. Entonces está bueno eso también. Sí, sí. Y no hace falta invertir mucho tampoco. O sea, yo ya tenía la impresora. Bueno, ahora hace poco la tuve que cambiar. Pero bueno, va todo de la mano. Se va pagando con lo mismo que voy sacando. Así que no se necesita demasiada inversión tampoco. Lo tenía. Y bueno, todo suma. Claro, tal cual. Perfecto. Buenísimo. Me encantó. ¿Alguna pregunta más, Estefi, que te haya quedado? Por el momento a mí me quedó todo claro. No, nada más. Belu, quería decirte que este espacio, o sea, queda abierto para cuando tengas algo nuevo, cualquier cosa, nos mandás un mensaje. Genial. Cuando quieras salir al aire, contar algo que haces, o cuando quieras recomendar a algún otro emprendedor, nos mandás un mensaje y decís, bueno, miren, conozco tal emprendedora que hace tal cosa. Y nosotros lo sacamos por el programa y tratamos de hacer difusión también. Genial. Les agradezco muchísimo a ustedes por el espacio y por permitirme contar esto que hago, que bueno, arrancó hace muy poquito y por suerte está teniendo mucho éxito. Las redes, vos las dijiste. Ahora la última pregunta te la va a hacer Juan. Bueno, ¿qué te pone a toda pila? Mis hijos. Me encantó. Es lo que me pone a toda pila a mis hijos. Amo cuando tienen esa respuesta, pero porque es muy genuina además, o sea, no la piensan, ¿eh? Mis hijos, mi familia, mi... Claro, buenísimo. No, sí. Es buenísimo. Es rotundo, ellos están primero. Tal cual. Buenísimo. Me encanta que puedas hacerlo, hacer lo que te gusta y además encargarte de darle ese amor a los hijos que tanto lo necesitan. Así que gracias de verdad por esta entrevista. No, gracias a ustedes por darme el lugar para poder mostrar todo lo que hago. Es un placer. Un besote, Belú. Otro a ustedes. Chau, chau.